Él no ha cambiado nada desde que dejamos de salir. ¿Desde cuándo? ¿Pero qué demonios? Tú no puedes ir mencionando esas cosas casualmente. ¿Qué? ¡Espera, nene! Splatter. Hola, magos y magas. Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras emocionantes aventuras en Friday Night Funkin' HD. Nos vamos rapidito a la semana 3. Ya saben contra quién, ¿no? Contra Pico, ¿eh? Esto va a estar bueno. Miren, hasta escena le han agregado. ¡Qué locura! ¡Pero qué locura estamos viendo aquí, oigan! Están Boyfriend con su novia viendo al cielo muy tranquilos, sin molestar a nadie. Pasando una cita, un momento romántico ahí en el techo de algún edificio. La vista es preciosa, casi tan preciosa como tú. Eres muy, muy pesuñín, me gusta. Muy, muy, muy cursi, le dice. Eres muy cursi. También, tu mano está muy abajo. Oh, lo siento. Dios, me estuve mal. Mueve la masa abajo. ¡Dios mío, girf! ¡Está loca! Oh, así que así es, ¿eh? Ven aquí. Uy, Dios mío. Picodrilos. Llegó Picodrilos. Sabía que te encontraría aquí, pequeño Pesuñas. Picó de todas las personas. Ah, ¿pero quiénes son ustedes tres? ¿Qué está pasando? ¿Cómo usted es que te conoce Boyfriend? ¿Qué he hecho ahora, hombre? Nada a mí, pero Pops ha dado un poco de dinero. Se refiere a Daddy Dearest y ya me sabes, ¿no? Ya me conoces, ¿eh? Estás trayendo tus Pesuñas contigo, ¿eh? Oh, los de Pico School. ¡Qué genial! Ah, ya sabes quién soy yo. ¡Pesuñina! Le dice. Traigo a mis chicos a donde quiera que yo voy, sin importar qué tan difícil sea la prueba. Chico y chica. Cállate, Pesuñas. Está bien. Bueno, el chico malo más grande de este techo estaba diciendo que trabajos como este han sido escasos. Así que déjame jugar con mi comida un rato. Oye, gordito. Deja ese beat. Si te va bien en la música, vivirás. Pero si eres un Pesuñas, vas a morir. Dios mío. Ok, comienza. Miren qué genial. Están atrás. ¿Cómo se llamaban ese par de Pesuñas? ¿Los de Pico School? No me acuerdo, pero ahí están. Qué locazo, ¿eh? Han ampliado realmente muchísimo las semanas, ¿eh? Vamos. Vamos a ganarle este Pesuñas de Picodrilos. No me quiero ni imaginar. O sea, sí me quiero imaginar cómo harán la semana de Tankman, por ejemplo. Que todavía no está. Hasta ahora está hasta la semana 5 nomás este mod. Pero lo vienen actualizando medio rápido. Así que deberíamos de tener pronto las otras semanas, ¿eh? Y me emociona, por cierto, ¿eh? Me emociona la verdad, ¿eh? Ahí va cantando Picodrilos. Le va dando Picodrilos. Cantando más Picodrilos. Y prepárate para perder el hermanito Don Pico. ¡Excelente! Seguimos campeones, ¿eh? Estoy sorprendido, la verdad. No está tan difícil tampoco, ¿no? Es que bueno, después de todas las locuras que he jugado, en verdad, todos los mods de mones que he jugado, creo que ya se me hace medio fácil el juego normal, ¿no? Debe ser eso. Aparte, mi control de 64 siempre tan confiable. Siempre tan confiable el Pesuñas, ¿eh? Ok, cool, no te odio. Espera, espera, espera. Espera un ratito. Dijiste Pops hace un minuto. ¿Quién era él? Estaba hablando de tu papá, pequeñuela. ¿Qué, qué, qué? Espera. ¿Así que ustedes están relacionados? Vamos, pues, hombre. Déjame decírtelo en pocas palabras, Pesuñas. Eres sangre de dinero para mí. El papá de tu novia me contrató para asesinarte. Espera, ¿para salir a cenar o qué? Déjame terminar, maldita sea. Me ha contratado para matarte. Dijo que lo avergonzaste, pero no me dice qué hiciste. Todo lo que dice fue ganarle rapeando, como la pezuñas que soy. Eso es una estupidez, la verdad, si me pongo a analizarlo. Pero el dinero es el dinero y matar me encanta. ¿Está bien? Vamos por la siguiente canción. Ese Pico es un demente, a un demente y un demón. Pero parece que más que matar le gusta cantar a este amiguito del Pico, ¿eh? Vamos a ganarle a Picodrilos. Ahí va cantando. Vamos, Picodrilos. Con calma, ¿eh? Lo tengo todo, todo, bajo control, ¿eh? Tú canta nomás, Picodrilos. Tú canta nomás que yo no voy a perder, hermano. Imposible perder. Imposible. Supuestamente, según el Lord, Pico y Boyfriend se conocen de la escuela, ¿no? O sea, de la universidad, de la escuela, de la high school. La cosa es que se conocen de antes y Pico decide perdonarlo luego de que Boyfriend le gana. Porque en realidad no tenían ningún problema con él. O sea, él viene a matarlo porque Daddy le pide. Pero Boyfriend dice, no, yo canto bonito, así que no me matas. Y Pico no lo hace. Se vuelven amigos después. Por eso es que Pico va a ayudarlo en la semana 7 contra Tangman. No sé si lo recuerdan. Bueno, esa es la historia. Vamos a ver cómo la desenvuelven aquí. Porque de hecho que la van a ampliar, ¿no? De hecho que la van a ampliar la historia aún más aquí. Va a estar buenísimo eso. Ahí quiero saber qué sacan. Qué se sacan del sombrero estos cracks que han creado este modsazo. Modsazo, por cierto, ¿eh? De los mejores que he jugado. La verdad. Muy buen mod. Muy buen mod. Muy bien, ya le ganamos la segunda canción al Picodrilos. Vamos a ver qué ocurre ahora hoy. Vamos a ver qué ocurre ahora hoy. ¿Qué pasó, Picodrilos? Está bien, esa canción estuvo buenísima. Pero ahora estoy perdiendo. Así que ahora tú vas a perder tu vida. Guajajaja. Los odio a ustedes dos. Pero dijiste que nos perdonarías si nuestras canciones estaban buenas. Eres un mentiroso y un pezuñín. No me importa, he cambiado de parecer. Esto es muy, muy apestoso. ¿Por qué la gente es así? Ah, él no ha cambiado nada desde que dejamos de salir. ¿Desde cuándo? ¿Pero qué demonios? Tú no puedes ir mencionando esas cosas casualmente. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Tengo que salir de aquí. Espera, nene. Splatter. El pico se queda traumatizado. Y son diez. Tú, tú tonto. Nene era muy homofóbica. Qué mal por nene. Qué mal por nene. De verdad que sí. Tú lo sabías. Así que, ¿por qué hiciste eso? XML. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Me he quedado sin un ayudante. Pero todavía tengo mi arma recargadísima. Es muy divertido cómo eso funciona. Nunca voy a dispararle a nadie que ya está muerto. Que no expliqué que dijiste. No entendí, pico. Pero bueno. Vamos a ver qué ocurre. Está muy molesto, picodrilos. Qué mal. Qué mal. Por nene se llamaba. No, no, no. La homofobia no es buena, mis maguitos y maguitas. Para nada. Para nada. Para nada. Pero bueno. Vamos a ver si salimos campeones por aquí. Otra. ¿Qué? ¿Qué demonios? Es una nueva mecánica. ¿Vieron eso? Hay una nueva mecánica. Creo que no puedo apretar los simbolitos de exclamación. Oigan, qué genial. No solo son mejores gráficos. No solo son una historia más nutrida. También nuevas mecánicas. Oigan, qué interesante. Oigan, qué interesante. Vamos a ver. Ahora sí voy a tener con más cuidado. A ver. Ya. ¿Qué? No entiendo. Lo apreté y perdí. Y ahora que no lo apreté también perdí. Me causa extrañez e intriga. A ver. Voy a apretar, supongo. Ah, me han cambiado. Ah, me han cambiado las flechas. O no. Soy loco. Ya no sé qué está pasando. Tengo que apretar abajo. No sé. Me loqueé. Me loqueé por un momento. Pensé que era arriba. Bueno, ahí vamos. No puedo fallar los símbolos de signos de exclamación si no pierdo automático, ¿eh? Ya, todo bien. Todo bien. Todo bien. Ya estamos. Ya estamos. Está bajo control la cosa, ¿eh? Me agarró desprevenido. Pero ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ah, no te matan, pero te quitan un montón de puntos. Es que no los aprestas. Es que ¿saben qué pasa? Mi cerebro no lo relacionó con flecha hacia abajo. Eso es lo que estaba pasando. Por eso es que me fui al demon, ¿eh? Está complicado. Pico, ¿eh? Esa nueva mecánica está bien loca, ¿eh? Si tienes poca vida y la fallas, ya fuiste. Ya perdiste automático, ¿eh? Vamos a darle con todo. Cracks. Vamos a triunfar. Buenísimo eso, ¿no? Como que el chiquichu. La verdad que no me esperaba que el mod fuese tan completo, ¿eh? Yo me esperaba solo mejores gráficos y ya. No esperaba que fuese así. Con nuevas mecánicas. Historia más, más, más. Más. Historia mejorada. Bien loco. Me ha sorprendido bastante, ¿eh? Y para bien, debo decir, ¿eh? Para bien me ha sorprendido este modcito, ¿eh? Vamos. Vamos a triunfar. Todavía no es extremadamente complicado, pero... Semana 4, semana 5, ya se puede poner medio locardo esto, ¿eh? Ya se puede comenzar a poner realmente locardo esto, ¿eh? Vamos a ver. ¿Ya gané o no? ¿Ya gané, Picodrilo? ¿Vas a seguir cantando? Sí, ya ganamos ya. ¿Qué va a decir Picodrilo? Nos va a dejar ir, ¿no? Está bien. Estoy cansado de jugar bien. Solo voy a matarte. Que no me importe el dinero. Solo quiero que te vayas. Está loco, Picodrilo. ¿Qué le pasa? Clic, clic. Tienes que estar bromeando conmigo. Se quedó sin balas, parece. Bueno, solo tiremos manos. No tan rápido. ¡Ah! Tú perteneces a la familia Dearest ahora. ¿Qué cosa? ¿A la familia Dearest? Se va el pezuñín. ¿Qué? Todos están en duda. Eh... Bueno, sí. Parece que yo no soy adoptada, dice. Solo prométeme que no le dirás a nadie más, ¿ok? Está bien. Que no entiendo. ¿Cómo que no es adoptada? ¿Qué? No entendí. ¿Alguien me explica, por favor? Leí mal, creo. No comprendí ese último giro argumental en la trama. Pero algo pasó. Pero bueno, ya. Estoy seguro que ustedes me lo dirán en los comentarios, ¿ah? Por aquí lo vamos a dejar, mis maguitos y maguitas. Aún nos faltan dos semanas más. Una Date Week. Una Date Week. Que la jugaremos luego, ¿ah? Luego la jugaremos. Ya llegaremos a la Date Week. Pero bueno, por ahora estamos en la semana cuatro. Ya saben, si quieren que esta miniserie, pues, de Friday Night Funkin' HD continúe muy, pero que muy pronto. Eh... No se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Vamos a mandar ya los tres saluditos del video. El primer saludo va para Luis Garzón, que dice que nos le encantaría vernos jugar el mod de Versus Void. Te lo recomiendo bastante. Ese lo tengo pendiente, crack. El segundo saludo va para Benja Robloxiano Games, que nos recomienda probar el mod de Tord, Henry Sigmin y Nonsense. Buenas recomendaciones, crack. Y el último saludo va para Vares24, que nos recomienda jugar el mod de That Date. Que me parece que es este de acá. ¿Date Week? ¿Será? Bueno, no lo sé. Pero ya lo jugaremos también. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo, amados y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.